Ahora sí, ven. O personas que manejen, sino que ya se hizo muy accesible con todas las cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscábamos era que si hay cosas que manualmente estaban ejecutando personas, ¿cómo podríamos que algo automático nos pueda apoyar en cosas muy básicas que hacía que pierdan el tiempo tal vez nuestros consultores o los equipos de marketing, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que buscábamos es que nos ayuden a precalificar y que tengamos datos certeros de contactabilidad y que también sean accionables para la persona que toma ese prospecto interesado. Por lo menos en un mes y medio empezamos ya a tener resultados mucho más cercanos a lo que nosotros queríamos y ya prácticamente dos meses y medio, tres meses, es como que ya estabilizamos el proceso. Tazas de cierre importantes, dos o tres puntos mayores a las de otros canales que normalmente estaban en métodos de captación tradicionales de formularios, cosas así, crecimos un 3, 2% más. Fue una experiencia súper interesante que hay cosas que la resolvía sin que nosotros le hayamos dado ciertas indicaciones. Ya comenzó a trabajar de manera muy inteligente, eso dijimos, ya es momento de ponerle más visibilidad y más visibilidad donde queremos que interactúe con nuevos prospectos. Entonces vimos que comenzó a tomar información muy particular y dijimos, estamos, o sea, esto es lo que necesitábamos, hay que seguir ajustando cosas, pero ahí notamos que estamos de buen camino. Realmente con Patagon nos dio esa tranquilidad de que podríamos hacer esto en el menor tiempo posible y con un equipo que te iba a acompañar y debíamos solventar una necesidad puntual que teníamos. Nos gustó mucho el acompañamiento, hacer ver la inteligencia artificial como algo realmente asequible y cercano para una compañía y que tú lo puedas aplicar en el menor tiempo posible y no como un megaproyecto a dos años. La inteligencia artificial lo que tiene que hacer es ponenciarte y ayudarte a crecer. Entonces no lo vemos como una competencia, sino como un plugin que nos expanda, o sea, que nos ayude a ser más eficientes, a quitarnos temas operativos y no creo que ahí nos ha afectado, sino ha ayudado más. Patagon se ha convertido en nuestro oleado estratégico, al menos en este tema de inteligencia artificial, porque creemos que no solamente queremos quedarnos en esto, sino ver otros lugares donde nos podrían agregar valor. Con el conocimiento y la experticia que tienen, pues nos apoya mucho en esta etapa que necesitamos con estas herramientas generar resultados y seguir pensando en el camino que más podemos hacer. ¡Gracias! ¡Estamos!